Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Hoy es lunes 17 de abril del año 2023 y estamos llegando hasta sus hogares a través de la señal de Tamás Visión y por supuesto que agradecemos esta gran oportunidad en esta la edición de su noticiero y vivencia informativa donde tendremos notas sumamente interesantes saludamos a todos los buenos amigos de los diferentes barrios y colonias aquí en Tamás Unchale por supuesto a la delegación de Chapulacanito especialmente a los buenos amigos de la delegación de Tamán esta es la información para este día el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona inició con los trabajos de rehabilitación de 5 kilómetros de camino Bledos Carranco en el municipio de Villa de Reyes con una inversión de 10.5 millones de pesos beneficiando a más de 4 mil personas además el día domingo 15 de abril se llevó a cabo la carrera NASCAR México Series con una derrama económica aproximada de 15 millones de pesos un evento que fue transmitido a Estados Unidos y América Latina por cadenas deportivas internacionales esta es la nota hoy es un día muy importante para Bledos pero también para Villa de Reyes porque ningún gobierno le había invertido lo que le vamos a invertir a Villa de Reyes más de 150 millones en obras hoy estamos arrancando ahorita una obra de ustedes de 75 millones lo que equivale a casi el trienio completo de dinero en obras del municipio de Villa de Reyes nadie lo hubiera invertido solamente aquí en Bledos y lo digo porque son 75 millones que es el principio de una gran carretera de 150 porque nos vamos a ir hasta Villa de Arreaga vamos a conectar Villa de Reyes con Villa de Arreaga y vamos a hacer caminos nuevos y carreteras nuevas para comunicar a Bledos y a todas las comunidades de Villa de Reyes la maldita herencia y hay medios hay portales estamos repartiendo el dinero del gobierno a la gente en apoyos en becas en dinero en despensas en carreteras en alumbrado en drenaje ahí está el dinero se merece que enfrentemos las mafias del poder los políticos rateros corruptos y nos vamos a seguir enfrentando con nuestro mejor aliado el pueblo de San Luis ustedes que viva San Luis Potosí Nascar México Series y toda su adrenalina llegan hasta Luis Potosí con el gran premio Cops Cup 200 no te lo pierdas el próximo 16 de abril a las 15 y 30 horas solo por Nascar México Scuderia Telmex y Club Sport también disfruta de la transmisión a las 22 horas por Foxport 3 no pierdas ningún detalle y sigue nuestras redes sociales esto es Nascar México Series durante el homenaje a la bandera la licenciada Maricruz Muñoz Vargas directora de comunicación social del ayuntamiento de Tamazunchale reconoció el apoyo y el desempeño del personal del municipio y voluntarios durante las actividades de la semana santa 2023 así como la difusión de los parajes turísticos y el concurso nacional de Huapango escuchamos también la entrevista del licenciado Juan Silvestre Rivera Pérez secretario técnico del ayuntamiento quien expresó que atiende los diferentes planteamientos que realiza la población al presidente de Tamazunchale ingeniero José Luis Mesa Vidales como la rehabilitación de los sistemas de drenaje en la cabecera municipal esta es la información el día de hoy la coordinación de comunicación social así como el departamento de casa de la cultura y el área de turismo solicitamos un pequeño espacio para hacer un reconocimiento a aquellas personas que sin pertenecer a las diferentes áreas del ayuntamiento las cuales hace un rato hacía menciones el licenciado Luis Pérez que reconoce todo el apoyo y el desempeño durante las festividades de semana santa pero también existen personas que de manera voluntaria nos ayudaron a llevar a cabo toda la promoción y difusión de lo que son nuestros parajes turísticos y del concurso nacional del Huapango jóvenes que de manera repito voluntaria sin recibir ningún ingreso pues gracias a su participación logramos que esa promoción y difusión fuera también todo un éxito espero que se encuentren presentes si no de igual manera se los haremos llegar ya que por las condiciones climatológicas estaban un poco y se iba a realizar este acto cívico sin embargo pues no queremos dejar de reconocer su aportación y su gran apoyo para llevar a cabo la difusión y el impulso turístico de nuestro municipio este pues seguir la dinámica del trabajo de la atención a la ciudadanía las diferentes problemáticas que se presenta día con día en esta en este municipio y que pues tenemos toda la pila bien puesta después de tener pues este pequeño periodo verdad de de descanso podríamos decir que aunque algunos de los compañeros este tuvieron una diferentes comisiones en lo que fue el concurso nacional de Huapango pero bueno lunes y martes de la semana pasada pues estuvimos esos dos días este de receso y pues reintegranos a partir del día miércoles de la semana pasada y pues igual con la pila bien puesta para darle frente a la problemática de Tamazuchalén han presentado diferentes planteamientos respecto a obras que en su momento pues ya están deterioradas como lo que es los sistemas de drenaje tenemos el pues el problema de aquí de la calle Madero que estamos en pláticas con los comerciantes ambulantes pues para que den las facilidades para poder rehabilitar ese drenaje que está colapsado así mismo tenemos el reporte de un drenaje una línea de drenaje de San Miguel que pues se sospecha que en varios lugares en varios domicilios han conectado las aguas pluviales a pues al sistema de drenaje pero además además se suma que pues esas obras ya rebasaron la capacidad que se tenía en algún momento hoy sabemos de antemano que ha habido un crecimiento poblacional y pues obviamente requiere que se le aplique recursos a esas líneas de drenaje pues para ampliar el diámetro de sus líneas y también dividir lo que es las aguas pluviales es un problema principal y también por ahí decirlo que para la cabecera vienen algunas obras y acciones que están destinadas para este año 2023 pero bueno eso se lo dejaré al presidente municipal que lo anuncie son obras que son necesarias y que realmente van a dar un impacto aquí al municipio estuvimos al pendiente y luego agradecemos yo lo comentaba en otras ocasiones donde he tenido la oportunidad también de estar al frente de una área un departamento lo tuve cuando fui delegado de la ST en donde decíamos que atendíamos las denuncias los planteamientos no solamente de manera presencial pero también de manera a través de las redes sociales de los medios de comunicación y que agradecemos tanto a los medios de comunicación como a las diferentes ciudadanías a través de las redes sociales que nos dan a conocer porque pues es imposible que tengamos ojos por todos lados que nos dan a conocer los diferentes movimientos que se dan a través del municipio o a lo largo y ancho del municipio y en esta ocasión pues nos dimos cuenta de esa de que un particular colocó esas estas boyas y se le giró la instrucción yo estaba con el presidente municipal el día sábado en donde tuvimos comunicación con el departamento de tránsito municipal y este donde se giró la indicación precisa que se retiraran y ese mismo día se retiraran que nos sigan apoyando colaborando un municipio solo pues es imposible que pueda atender o estar vigilando todo lo que pasa en el municipio por eso agradecemos de manera muy atenta el que a través de diferentes vías nos hagan el conocimiento de la problemática que está en Tabonchale obviamente que hay que ser claros no se a lo mejor de repente no se pueden atender todas pero si le damos prioridad a temas sensibles y bueno pues estamos a la orden en otra información durante la presentación en Tabonchale del libro El Cabino de México de Marcelo Ebrard Casaubón la maestra María Guadalupe Flores Rosales expuso que este libro fue publicado en marzo del 2023 por la editorial Aguilar siendo una publicación muy interesante ya que en este libro Marcelo Ebrard da a conocer quien es y lo que piensa para México en los próximos años reflexionando sobre su vida y todo lo que ha logrado en sus 63 años contando con 40 años de experiencia política esta es la nota El Cabino de México autor Marcelo Ebrard con fecha y impresión marzo del 2023 de la editorial Aguilar es un libro muy interesante el autor nos da a conocer su comentario en él comparte quien es y lo que piensa para México en los próximos años así mismo reflexiona acerca de su vida y todo lo que ha logrado a sus 63 años se declara uno de transparentes y como es amigo por todos quiere ser el próximo presidente de México cuenta con 40 años de experiencia política y 22 años en puestos públicos que respaldan su trayectoria El Camino de México es conformado por 340 páginas y 3 apartados mi ayer mi ahora y lo que sigue mi ayer en este apartado nos cuenta acerca de la influencia que ejerció su abuela o mamá grande como en la llama para adentrarse en el mundo de la política pero además nos lleva con sus letras a conocer de una manera amorosa a un ser humano extraordinario es más nos dice que este libro fue escrito en la casa de mamá grande ubicado en la colonia del Valle y que es uno de los lugares favoritos del autor Marcelo Ebrard desde pequeño siempre le gustó la política sensible a las desigualdades sociales a sus 10 años de edad reflexionaba acerca de cómo mejorar el entorno de las personas un ser humano sensible menciona en su libro que un político debe tener corazón cabeza y carácter hombre de ideales firmes que a lo largo de su vida ha enfrentado varias adversidades nos habla también de lo que vivió durante el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y su intervención mediante un plan de reconstrucción también comenta acerca de la llegada del ejército zapatista y las negociaciones que se hicieron para lograr un acuerdo de paz así como del fogarron y los actores políticos que intervinieron entre otros sucesos importantes en la vida de nuestro país ni ahora encontramos a Marcelo Ebrard desenvolviéndose como canciller y la forma en que negocia con Donald Trump el tratado de libre comercio entre México Estados Unidos y Canadá relata también los acuerdos en materia de migración con el país vecino no fue fácil sin embargo se logró menciona con satisfacción en esta misma sección hace referencia a un tema que aún permanece preso en la memoria de todos los habitantes del planeta la forma en la que hace frente a la pandemia del COVID-19 siendo México el primer país de América Latina en recibir la vacuna entre otras acciones multilaterales siempre en búsqueda del fin común ante esta situación de preocupación mundial dice que la prioridad de la corta transformación es reducir nuestras debilidades ¿cuáles son esas debilidades? bueno José nos comenta que una de ellas es la distancia que hubo entre gobierno y sociedad la escasa cohesión social debido a la persistente e inaceptable desigualdad social la tercera debilidad sustantiva es la prescripción de que no podemos o estamos destinados a ser un país secundario la falta de confianza en nosotros mismos y un derrotismo crónico lo que sigue el tercer apartado México está destinado a la grandeza como menciona su autor hombre convencido de que puede cambiar o por lo menos mejorar las situaciones que dan donadas igualdades en nuestro país lo que sigue México está destinado a la grandeza negociador NATO puesto a prueba en incontables en las ciudades hombre optimista sobre la virtud que menciona en su libro quiero ser presidente llevo 40 años preparando para responder con acciones y planes a esta pregunta que me hacían en 1970 ¿por qué me impuesta así? un libro en el que nos da a conocer cómo fue su niñez y las personas que intervinieron para formarse en ideales firmes Juan José Jiménez Yañez diputado local en Querétaro comenta sobre el proceso de transformación que impulsó el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador destacando la lucha contra la corrupción y las reformas estructurales que se han alcanzado para nuestro país siendo necesario darle continuidad a esta transformación expresando que en el libro El camino de México de Marcelo Ebrard Casaubón se presenta su trabajo político durante cuatro décadas planteando sus orígenes de dónde viene y a dónde va esta es la nota En México se ha iniciado un proceso de transformación con el licenciado de la economía de su cargo y ese proceso de transformación ha estado limitado en la lucha contra la corrupción la lucha dentro del sistema político mexicano hemos podido dar cuenta de ello porque finalmente las reformas estructurales que le dan a esta transformación fueron actuadas tanto en la etapa de senadores o en la etapa de los diputados este planteamiento que hace nuestro carnal Marcelo del camino de México es seguir en la comunidad de lo que esta transformación está llevando es un proceso recordemos que los procesos requieren tiempo estamos hablando en esta presentación del libro de cuatro décadas en un ejercicio político público y social de nuestra misma donde finalmente es sentar las bases de sus orígenes de dónde viene y a dónde va y lo más importante porque yo creo que también es muy importante para todos que hoy estamos aquí en este salón cuando decidimos participar en política es porque tenemos las ganas de transformar nuestro retorno eso es lo más importante el mundo del poder lo podemos definir como la capacidad de hacer con los instrumentos necesarios para poder transformar este país había que llegar a suya presidencial para poder reformar la constitución sentada tras las bases de un buen modelo político social económico y cultural una manera muy importante que ha sido la lucha de la ciudad de paz la luz de un parámetro entonces esta lucha de un parámetro es algo que no viene creyendo y que continuará en este proceso hoy nosotros estamos muy comprometidos en un perfil mexicano que tiene la experiencia la capacidad y la visión la definimos en tres palabras que se dicen muy sencillas pero que finalmente tiene una profundidad y hoy si hablamos del camino del ético entendemos por qué cada uno de nosotros por qué nuestro amigo nuestro carácter Marcelo decidió participar en la política él denomina la guerra de las trece y eso me parece extraordinario porque tiene un fondo fundamental que es corazón cuando hablamos de corazón hablamos del espíritu del hombre porque más allá de un ejercicio político superficial tanto las mujeres como los hombres que participan en la política tienen un espíritu el espíritu es un matrim en una en esta primera serie corazón cabeza y carácter cabeza y me parece que quienes lo apoyamos y respaldamos vemos en nuestro amigo que tiene la cabeza para centrarse en los objetivos para dar resultados es un hombre orientado a dar resultados se lo compartían por aquí tanto la maestra de la veloridad como nuestro amigo compañero senador Primo Dópez un hombre experimentado pero enfocado en resultados porque podemos ver muchas figuras políticas que hacen un ejercicio político pero que no dan resultados ahorita a lo largo de este libro podemos hablar de objetivos a los cuales se ha llegado en ese entendimiento entonces también el tema de corrupción es dar resultados en la posición donde estás porque si no se dan resultados en la posición donde tú estás quiere decir que no es ningún hombre ni una mujer capacitados para estar en esa posición hoy nuestro carnal Marcelo ha demostrado con esa experiencia y esa capacidad hablar de cuatro décadas se dice muy fácil pero estamos hablando que estamos en el primer cuarto del siglo ya 2023 esto se va muy rápido y si como bien lo dicen pudiéramos tener una retrospectiva del tiempo podemos ver que el tiempo pasa muy rápido y las cosas no cambian las condiciones no cambian pero en estos cuatro años que tenemos este gobierno de transformación hablando de transformación una revolución y una transformación de esas necesidades para empoderar a la gente para empoderar al pueblo para que exista la diferencia social a través de la política pública de la política social pero también de más unido que permita establecer algo que hemos escuchado en el siglo la justicia social y la parte de la justicia social es esta noche que está en la producción del devolvo y finalmente un proceso que aún llevará a un día por su parte el ingeniero Primo Dottemata senador de la república con licencia por San Luis Potosí invitó a la ciudadanía a informarse de quién es Marcelo Ebrard Casabón de dónde viene y qué quiere para México exponiendo que dentro del libro Camino de México el licenciado Marcelo Ebrard comenta sobre su activismo político y sus inicios en el partido revolucionario institucional para posteriormente participar dentro de los partidos de izquierda gobernar de la ciudad de México y llegar a ser miembro del partido Morena estos son sus comentarios ¿Quién es Marcelo? ¿De dónde viene Marcelo Ebrard? ¿Qué quiere Marcelo Ebrard? En uno de estos capítulos del libro comenta su activismo político sus inicios en el partido revolucionario institucional con Manuel Camacho Solís por cierto tema que se utiliza para escandalizar viene del PRI Manuel Camacho como si Cuauhtémoc Cárdenas no hubiera venido del PRI o nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador o nuestros padres abuelos o bisabuelos cuando era la única vía la única vía efectiva para participar en las decisiones de Estado pero aquí está con precisión desarrollado el tema de sus inicios en la política el hombre el ser humano el político el estadista y quien sin lugar a dudas será muy importante del dos mil veinticuatro al dos mil treinta en nuestro país de los veintisiete capítulos que es en seis minutos ya llevo como cuatro imposible abordarlos yo quiero ver además de la generalidad en sus planteamientos acerca de la reducción de las desigualdades todo gira en su narrativa en esa idea la reducción de las desigualdades en nuestro país que nos tiene que llevar a lo que él denomina a lo que sigue de forma lógica lo que sigue donde estuvimos donde estamos y entonces que es lo que sigue y decía yo dos capítulos muy demostrativos el capítulo siete nos habla de dónde venimos nos habla mucho de dónde venimos y el capítulo diecisiete capítulo siete referente referente al COVAPROA y PAO instituto de protección al ahorro bancario cuando el estado estafa a su pueblo el capítulo siete capítulo diecisiete COVID diecinueve rápida y efectiva gestión para salvar vidas hay 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 muchos jóvenes mucha juventud muchas y muchos jóvenes que hoy desconocen totalmente que un día el estado mexicano tuvo en su posesión y era la propiedad de mexicanas y mexicanos más de mil doscientas empresas para estatales y que volaron todas prácticamente las malbarataron las remataron y por qué no decirlo se las robaron alcanzamos a salvar petróleos mexicanos pero los bancos los bancos eran del pueblo mexicano propiedad del pueblo mexicano administrados por el estado mexicano mal administrados no nos llegaban las utilidades pero era nuestra propiedad y fueron privatizados nos los robaron chícharos a cambio de los bancos y no solamente eso se robaron el dinero de los bancos se robaron el dinero de los ahorradores aumentaron las tasas de interés a niveles impagables aquí en la huasteca se perdieron patrimonios porque cuando ya nos habían robado los bancos cuando ya nos habían robado el dinero de los bancos se fueron sobre las propiedades que estaban en garantías así fue como nació el barzón y la defensa del pueblo y decía yo a veces no se conoce esa historia las y los jóvenes no la conocen o ya se nos fue olvidando de donde venimos de esa etapa de despojo de robo de opresión y cuando se acabaron el dinero de los bancos tomaron nuestro dinero del erario público para refinanciarlos el FOBAPROA y el IPAP cada año se siguen pagando 43 mil millones de pesos por esa deuda 43 mil millones de pesos que en este tiempo de la cuarta transformación nos llegaría de forma directa al pueblo capítulo 7 cuando el estado estafa a su pueblo el ingeniero primo dotemata expuso que en el capítulo 17 del libro el camino de méxico escrito por marcelo ebrard casaubón se habla de los trabajos del gobierno federal a favor de la salud como el caso de la adquisición de vacunas para el covid-19 asegurando que en la actualidad méxico es el país que más millones de hectáreas reforesta en el mundo y que tiene el segundo lugar en cuanto a las dosis completas de vacunas contra el covid además de que ha mantenido una estabilidad económica ya que se tiene una moneda fuerte en relación al dora estos son sus comentarios les he comentado un poco acerca de mi experiencia en el senado de la república en la comisión de salud que nos tocaron los diálogos las discusiones aquí está en el capítulo 17 y hay que decirlo con todas sus letras o hay que leerlo con todas sus letras como está aquí el estado nunca es monolítico y no es por irresponsabilidad al contrario hay discusiones y debates aquí está quienes no creían que tenía que pagarse por adelantado contratarse las vacunas moverse rápidamente para traer las vacunas a México de dentro y se logró con eficiencia con arrojo con responsabilidad con prestancia con inteligencia con talento con altura de miras con visión de estadista con visión histórica hoy México es el segundo país del mundo con más dosis completas contra COVID por último en lo que sigue lo que sigue yo recordaba aquellos chistes cuentos que muchas y muchos no sabemos donde estaba un gringo un ruso un japonés y un mexicano no sabemos muchos chistes y quien siempre es el que pierde el que tiene que salir con una grasejada porque todos están arriba el mexicano pues ya hay que el pueblo tenemos que cambiarnos ese chif ya no somos el México de los chistes hoy somos el país que más millones de hectáreas reforesta en el mundo el país número dos con dosis completas contra COVID en esta crisis mundial laboral de empleo económica financiera con la carestía que tenemos en México está reconocido mundialmente México es el país que más ha resistido en el mundo la crisis económica reflejado siempre en su moneda como siempre ya saben como le dicen a nuestra moneda el super peso este pueblo el pueblo mexicano que ha luchado por décadas que construimos y reforzamos la cuarta transformación hace 10 años hace 20 años hace 30 años nos parecía un sueño que esto iba a comenzar a pasar en nuestro país la máxima revolución en tratamientos médicos contra el cáncer que se desarrolló en otro país que ha avanzado muchísimo en el mundo que es la India donde las empresas privadas y el gobierno de la India están revolucionando el tratamiento al cáncer y van a dejar en poco tiempo para algunos tipos de cáncer la radioterapia y la quimioterapia en la prehistoria a través de tratamientos genéticos moleculares que ya se ofrecen por ejemplo en Estados Unidos de forma privada en algunos casos en medio millón de dólares un tratamiento por cierto tiempo a instancias del licenciado Marzol Ebrard en su responsabilidad de Estado ya se firmó un acuerdo entre el gobierno mexicano el Instituto Politécnico Nacional el gobierno de la India y estas empresas la principal empresa privada desarrolladora e investigadora del tema para tener en México en el sistema público gratuito este tratamiento primer país en el mundo que lo va a tener por eso cuando nos ponemos ese chip y vemos lo que está pasando en el país decimos que es lo que sigue y yo cuando pienso en lo que sigue estoy viendo esos pendones ahí colgados visión capacidad experiencia convicción el camino de México de México este libro que bien leyendo leyéndolo pues nos define nuestro camino histórico donde hemos transitado un camino de congruencia de resistencia de perseverancia y de solidez en las convicciones lo que sigue del dos mil veinticuatro al dos mil treinta sin lugar a dudas con la participación decidida presencial del licenciado Marcelo Ebrard Casabón es que México sea escuchémoslos bien dentro de nosotros México será de las primeras diez potencias mundiales muchas gracias buena tarde amigas y amigos en un momento continuamos con la información pero antes escuchemos estos interesantes mensajes no le cambie quédese con nosotros aquí en su noticiero vivencia informativa ángeles editores y el comité organizador tienen el placer de invitarte a la expo personajes del bicentenario un paseo por la historia de México visita la expo a partir de lunes 17 de abril al 5 de mayo en el auditorio municipal de chapulhuacán hidalgo te esperamos en 2023 experimente el encanto de san luis potosí en el cereal trail mágico ven a correr en las rutas más imponentes déjate llevar por la magia de nuestra tierra corriendo 3 5 10 y 21 kilómetros próxima edición en el pueblo mágico de aquismón 20 y 21 de mayo inscríbete ahora cereal trail pueblos mágicos la secretaría de turismo y el instituto potosino del deporte invitan potosí para las y los potosinos en estas vacaciones vas a visitar lugares turísticos con cuerpos de agua como playas ríos o lagos genial pero no olvides llevar contigo un repelente contra mosquitos y de preferencia utiliza prendas de manga larga y colores claros los mosquitos pueden transmitir enfermedades como el dengue lleva contigo repelente contra mosquitos y disfruta de tus vacaciones sin preocupaciones haz escudo contra el zancudo cuídate del dengue servicios de salud potosí para las y los potosinos el poder legislativo de san luis potosí conmemora los 100 años de autonomía universitaria las diputadas y diputados del congreso del estado felicitan y reconocen a la universidad autónoma de san luis potosí por este histórico acontecimiento sexagésima tercera legislatura legislando juntos la fiscalía general del estado la fiscalía general del estado te invita a integrarte a un equipo comprometido con la procuración de justicia en san luis potosí como ministerio público especializado en pueblos indígenas si eres licenciado en derecho puedes interpretar y traducir lenguas indígenas conoces cultura usos y costumbres de la población originaria potosina tienes capacitación en jurisdicción indígena regístrate en fiscaliaslp.gov.mx En el Congreso del Estado reformamos la Ley de Educación para garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas así como migrantes y jornaleros además para garantizar la educación inclusiva a niños, niñas y jóvenes con discapacidad que se han enfrentado a barreras para el aprendizaje en todos los niveles y modalidades educativas Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Si piensas en fiesta piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas juegos y música para los peques Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 En estas vacaciones vas a visitar lugares turísticos con cuerpos de agua como playas, ríos, lagos, entre otros Cuidado podrías estar en riesgo de contraer dengue Si tienes síntomas como dolor de ojos dolor de cabeza dolor muscular y de articulaciones fiebre y zarpullido acude de inmediato a tu centro de salud para un diagnóstico oportuno No te automediques Recuerda Haz escudo contra el zancudo Cuídate del dengue Servicios de salud Potosí para las y los potosinos El maltrato infantil afecta la salud física y mental de las y los menores poniendo en riesgo su desarrollo y dignidad Por eso en el Congreso del Estado fuimos firmes en aprobar reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Familiar para prohibir terminantemente el castigo corporal y trato humillante como método correctivo o disciplinario Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Tu automóvil Ya cuenta con un chip de repube Para evitar que tu automóvil sea objeto de robo Tramita de manera fácil y gratuita tu chip del Registro Público Vehicular Reúne los documentos requeridos Acude al módulo de tu elección donde harán la verificación física y documental y validación de datos de tu auto Posteriormente instalarán el chip de monitoreo Para mayor información llámanos al 444-834-0124 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado Potosí para las y los potosinos ¡Gracias! 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 Ahí les aparece el día y los horarios que están disponibles y estos servicios son totalmente gratuitos. Actualmente, ahorita, al menos al finalizar el año pasado, estuvimos haciendo difusión acerca precisamente del trámite de la credencial, de la actualización del cambio de domicilio de los ciudadanos, de la renovación de las credenciales que se iban a vencer o que vencieron el 31 de diciembre del año pasado. Sin embargo, hubo poca afluencia ya a finales del año pasado. A principios de este año ya hubo un poquito más de respuesta por parte de la ciudadanía. Sin embargo, igual nosotros nos encontramos haciendo acciones de difusión, como por ejemplo el envío de boletines de prensa a los principales medios de comunicación, tanto impresos como digitales, y seguiremos haciendo este tipo de acciones para que la gente esté informada y sepa que si hace un cambio de domicilio, tiene que reportar su cambio de domicilio o su nueva dirección a la institución, o incluso también a aquellas personas que ya se les venció la credencial, tiene que igual acudir a cualquier módulo de línea para hacer la reincorporación, es decir, darle de alto a través en el padrón electoral. Y también a aquellos jóvenes que están por cumplir los 18 años, informales también que igual tienen que acudir a la institución o a cualquier módulo de línea para que puedan hacer el trámite de su credencial para votar por primera vez. Entonces, pues esos fueron los principales, la principal problemática prácticamente al cierre del año pasado y al principio de este año, sin embargo ya se ha ido mejorando un poco más la productividad. Pues ahorita tenemos en puerta la implementación de la segunda etapa de esta campaña de actualización permanente. Nosotros trabajamos por campañas, entonces el último día de abril va a terminar la primera etapa de la campaña de actualización permanente y a partir del primero, bueno en este caso el 2 de mayo, iniciaríamos con la segunda etapa de esta campaña de actualización y esta finalizaría el 31 de agosto. Entonces, son las actividades que tenemos ahorita en puerta y que igual nos encontramos haciendo algunas acciones para la difusión del directorio de módulos de esta segunda etapa. Igual tenemos programada la visita a algunas autoridades, a los ayuntamientos para hacerles entrega de los directorios de módulos, incluso también hacer una solicitud del espacio donde se van a instalar estos módulos. Pues primero agradecer el espacio que nos están brindando para poder hacer la difusión de estos mensajes, de esta información que es muy importante para las y los ciudadanos. Y igual informarles y darles a conocer que los módulos de atención ciudadana van a estar prestando el servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para aquellos ciudadanos que se encuentran fuera de la cabecera distrital, en este caso de Tamazunchale, pueden marcar al teléfono de aquí de línea de Tamazunchale, que es el 483-362-1090, para solicitar más información de las sedes donde se van a encontrar los módulos de atención ciudadana itinerantes, que son los que van de un municipio a otro. Informar también a aquellos ciudadanos que cuentan con una credencial para votar, que en la parte de adelante de la credencial menciona como año de vigencia 2022, que esas credenciales ya no les van a servir para identificarse y para hacer cualquier trámite ante cualquier institución, sea público o privada, y por ende tienen que acudir a cualquier módulo de línea para hacer la reincorporación de su registro, es decir, darle de alta otra vez en el padrón. Y informar también a aquellos ciudadanos que ahorita cuentan también con una credencial cuya vigencia impresa en la credencial menciona el año 2023, que el último día para hacer su renovación es el día 31 de diciembre de este año, del 2023, porque a partir del 1 de enero del 2024, esas credenciales igual van a perder vigencia y por ende tienen que volver a acudir al módulo del INE para hacer el trámite de reincorporación. Y por último, invitar sobre todo a los jóvenes para que aquellos que ya van a cumplir 18 años de edad se acerquen aquí en los módulos, presenten su documentación y presenten su solicitud para hacer el trámite de la credencial para votar, ya que es un documento de identificación muy importante y que en su momento también le servirá para poder ejercer su derecho al voto. Entonces, ese sería el mensaje prácticamente para los ciudadanos. El director de Aseo Público, Plazas y Jardines de Ayuntamiento de Tamazunchale, doctor Manuel Sánchez Romero, expuso sobre las actividades que se realizan en este departamento, mencionando que se atienden de manera diaria rutas de recolección, siendo seis rutas urbanas y nueve rutas rurales, brindando atención a más de 110 localidades, recolectando alrededor de 50 toneladas de basura diariamente, estando al pendiente de que los vehículos estén en buenas condiciones y realizarles el mantenimiento adecuado para brindar un servicio de manera regular y eficiente. Y en cuanto a la área de parques y jardines, se atienden 18 áreas verdes, incluyendo Tamán y Chapo, Loacanito, así como 12 áreas de barrido. Estos son sus comentarios. Recordar un poco las actividades que se realizan en este departamento a la población, a la ciudadanía. Les tendríamos que mencionar que se atienden de manera diaria rutas de recolección en nuestro sistema de recolección de basura municipal, donde se atienden seis rutas urbanas diariamente, mañana y tarde, y nueve rutas rurales todos los días, donde brindamos atención a más de 110 localidades rurales. Es una actividad muy intensa, donde tenemos que estar pendientes todos los días de que los vehículos, de que el personal esté atendido, que los vehículos tengan su mantenimiento adecuado para tratar de que no presenten tantas fallas y podamos brindar el servicio de una manera regular y eficiente. En otro tema, pudiéramos hablar del área de parques y jardines, por ejemplo, que es un área muy importante, donde ya tuvimos una plática con nuestro presidente municipal, el ingeniero Pepe Mesa, para tratar de reforzar esa área, porque tenemos que atender 18 áreas verdes del municipio, incluyendo Camán y Chapulhuacanito. Quizá esa área, de repente, se nos va un poquito, se siente un poquito ignorada, porque no es algo tan presente en la mente de los ciudadanos, pero sí debemos de atender 18 áreas verdes con el personal que tenemos en parques y jardines. E igual, también le hemos presentado un proyecto a nuestro presidente municipal, el ingeniero Pepe Mesa, para reforzar esa área con mayor personal, más cantidad de personal y mayor herramienta de trabajo para poderlos apoyar y que ellos realicen sus actividades de manera más eficiente, más adecuada. Por ejemplo, el día de hoy están atendiendo lo que es el jardín principal, ahí se encuentran los elementos de parques y jardines, dando un servicio de poda, limpieza, chapoleo al área verde del jardín municipal. El día, los días anteriores han estado en el parque de Buenos Aires, donde llevaron a cabo esa actividad durante tres días, porque hay algunos lugares donde un día solamente no es suficiente para poder brindar el servicio del área verde que se necesita. Y en algunas ocasiones hay que trasladarlos a Chapulcoacanito o a Tamán para atender también las arboledas de esos sitios, las áreas verdes, y es un trabajo arduo, pero que lo estamos realizando con mucho gusto. También tenemos áreas de barrido, que son el personal que anda con sus carritos y sus tambos. Atendemos 12 áreas de barrido, lo que es en la cabecera municipal, abarcando las principales calles y avenidas y zonas de Tamás Unchale, como el jardín, el mercado, la plazoleta, la plaza El Milenio, y las calles Avenida Juárez, el boulevard, Morelos, etcétera, las principales del barrio El Carmen también. Para eso también contamos con un sistema de contenedores que reciben y recolectan toda la basura que se genera en barrios y colonias y después los vehículos recolectores hacen su labor de atender a sus contenedores y mantener limpia la ciudad. Estamos recolectando cerca de 50 toneladas diarias de basura que son depositadas en el relleno sanitario que tenemos ubicado por elegido La Laguna. También un tema actual es el hecho de que acaba de transcurrir la Feria Nacional del Huapango en esta edición 2023 y tenemos el dato que en los 6 días de feria se recolectaron cerca de 10 toneladas de basura. Esto aparte de las 50 que se generan día a día. Entonces en esos 6 días de la feria recolectamos arriba de 10 toneladas de basura para tratar de mantener el sitio limpio. Ahorita se encuentra completamente limpio donde se hizo las actividades de la feria y del concurso nacional del Huapango. También quiero mencionar que aquí en las instalaciones del Departamento de Oseo Público tenemos un taller de herrería y de servicio de lavado de los vehículos. En ese taller de herrería se están reparando y se están construyendo nuevos contenedores para que los que están dañados aquí se reparan y donde se necesiten colocar algunos nuevos que nos solicitan de las localidades o en algunas zonas más de la cabecera los estamos fabricando para colocarlos. El día de ayer por la tarde-noche colocamos por primera vez un contenedor en la parte baja de la plazoleta de Guadalupe. Esto con la finalidad de poder brindar a los locatarios de la plazoleta de Guadalupe a los comerciantes de la Jicotencat un sitio un lugar donde depositen su basura y nosotros vamos a enviar un vehículo diariamente a las 7 de la tarde que ya se puede ingresar a esa zona para atender ese contenedor. Esa semana la vamos a tener como una prueba piloto para ver qué resultado nos arroja. Si es de manera positiva ahí lo mantenemos y lo seguiremos atendiendo de manera diaria. si hay que hacer que realizar algunos ajustes también lo vamos a hacer de acuerdo con los comerciantes de ese lugar y con sus líderes para tratar de trabajar en común acuerdo y podamos nosotros brindar el servicio y ellos que nos brinden la colaboración colocando toda su basura en el contenedor que está destinado única y exclusivamente para los comerciantes de la Jico Tencat y las fondas de la Plazoleta. En otra información el profesor Mario Alberto Rodríguez Castillo director de la escuela secundaria Benito Juárez ubicada en Zacatipán expuso que tiene 23 años de servicio dentro de la educación que la escuela que tiene la oportunidad de dirigir tiene una matrícula de 505 alumnos con 5 grupos por cada grado contando con talleres de huertos y jardines corte y confección carpintería electricidad y ofimática agradeciendo la confianza de los padres de familia asegurando que ofrecen una educación de calidad con valores y que sirva para ir por la vida diaria de los alumnos superando sus metas esta es la información estamos ubicados aquí en Zacatipán verdad tenemos ya 23 años de servicio aquí a la a la comunidad manejamos ya un total de alumnos de 505 tenemos 5 grupos por cada grado verdad tenemos también los talleres de carpintería electricidad ofimática y corte y confección y ahora hace dos años para acá agregamos un nuevo taller que es de huertos y jardines pues aquí afortunadamente el trabajo de los compañeros maestros ha fructificado nos hemos ganado la confianza de la comunidad de Tamazunchal y en últimos 4 5 años para acá hemos crecido mucho nos está viendo ya la comunidad de Tamazunchal como primera opción para que sus hijos aquí puedan estudiar la secundaria verdad lo que ofrecemos aquí en la institución pues es una escuela es una educación de calidad una educación con valores verdad una educación que sirva para la vida diaria de los alumnos en fechas pasadas lo que fue la primer quincena de febrero se llevaron a cabo las preinscripciones tuvimos por ahí una aceptación de 190 preinscritos verdad ahorita si aprovechando esta oportunidad les voy a dar a conocer que el 2 de junio a las 8 de la mañana se va a hacer el examen de admisión ya posteriormente para finales de julio cuando ya las primarias les entregan la documentación como es el certificado de primaria el acta de nacimiento la cur y la carta de buena conducta ya con esos documentos pueden venir a la escuela a realizar su inscripción ya de manera forma que nuestra escuela oferta a los alumnos a los padres de familia y a la comunidad de Tamazunchal en general como una mejor opción educativa porque manejamos grupos que no rebasan los 38 de 35 a 38 por grupo esto nos da la oportunidad de un mejor manejo de ellos de poder dedicarles el tiempo necesario para que ellos entiendan algo que escape de su razonamiento poder hablar más en contacto con ellos hacemos o tratamos de hacer que la como decirle la convivencia dentro de la escuela sea sana y pacífica que no haya violencia de ningún tipo aquí también no hacemos ningún tipo de como decirle ahorita lo que se maneja mucho lo que es dejar a un lado a las personas que tienen alguna discapacidad o que vienen de comunidad para nosotros todos son iguales vengan de aquí de la cabecera municipal o vengan de las comunidades el trato es el mismo para todos entonces yo siento que es muy humanista nuestra educación y por tal motivo yo les aseguro que somos una mejor opción educativa en secundaria afortunadamente nos han equipado a nuestra institución educativa con USAER tenemos aquí una psicóloga que es la que se encarga de ver los problemas de aprendizaje que tienen algunos alumnos problemas de aprendizaje internos o externos porque de las dos formas se puede a veces interrumpir se forman barreras para el aprendizaje y contamos con ese servicio también que da un plus a la escuela porque podemos atenderlos de esa manera entonces de un tiempo acá estamos ya muy completos nuestro equipo docente y de trabajo está muy bien conformado ya tenemos 23 acabamos de cumplir 23 años ya son 23 generaciones que han salido de esta institución de hecho gusto de saludarte tú eres parte de una de esas generaciones y nos da gusto de hecho aquí ya tenemos hijos de exalumnos que ya nos llegaron aquí como por sorpresa ya somos abuelos aquí tenemos ya hijos de exalumnos y nos agrada mucho porque aquí hemos tenido familias completas y ahora tenemos a sus hijos también yo creo que para para cualquier maestro cualquier docente sin temor a equivocarme el mejor pago la mejor satisfacción que tiene uno es encontrarse con nuestros alumnos siendo profesionistas hay veces en que a veces uno batallaba mucho con unos alumnos y se los topa uno después y dices soy doctor increíble o sea nos da mucho gusto verdad que nuestros alumnos lleguen a las expectativas que teníamos como terminar una carrera universitaria nos llena de gozo decirles verdad que ojalá que nos sigan tomando en cuenta que nosotros vamos a seguir echándole ganas para ganar su confianza de que nos dejen aquí a sus hijos para que hagan la educación secundaria y decirles que estarán bien cuidados y que nuestros maestros son también de lo mejor la mayoría ya está cursando una maestría también tenemos ya con doctorados aquí comunicación social del congreso del estado de san luis potosí informan sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos tamas misión les presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos de acuerdo a las comisiones que les fueron asignadas estos son sus comentarios pues yo creo que también exhortar a la guardia nacional a que pues tengan más presencia sobre todo en la carretera 57 yo pues bueno esta carretera la la tránsito casi diario la carretera 57 y la verdad si vemos falta de de presencia de la guardia nacional entonces yo creo que si exhortar al gobierno federal para que la guardia nacional pues también refuerce su policía en las carreteras y más que nada en la carretera 57 que hoy tenemos una nueva herramienta en san luis potosí para poder tener acceso al servicio de hospedaje que hoy contamos en san luis potosí gracias a un trabajo coordinado de la asociación mexicana de hoteles y moteles en coordinación también y en trabajo en conjunto con la secretaria de turismo de un código QR esa garantía de buen servicio esa garantía de atención esa garantía de que vas a llegar a un lugar donde te vas a poder hospedar con la comodidad con la seguridad que hoy necesitamos hoy el turismo está abierto en san luis potosí pero también la necesidad de poder acceder a hoteles que nos brinden esa garantía de servicio de buen servicio y de seguridad como bien lo comentas es muy importante y a través de este código QR lo vamos a poder obtener es de verdad yo invito a todos a quienes podamos tener acceso a este código QR que lo utilicemos que lo podamos compartir y que sea una invitación a nuestros visitantes para que se queden en san luis potosí la intención es perfecta pero primero se tiene que investigar lo que es el primer contacto que es el chofer que el chofer cumpla en este caso si no cumple y se ve que existe alguna irregularidad entonces ya inicia un procedimiento mandar llamar al concesionario darle el derecho de audiencia para poder llevar a cabo lo que el gobernador está diciendo no dar oportunidad a ninguna laguna o que haya una responsabilidad para quien ejerce el derecho y en este caso hay que hacer todo conforme debe de ser y darle su responsabilidad a quien le corresponde como lo estamos viendo que es algo indispensable entonces se tiene que mejorar y si ya existe la intención por parte del gobierno pues hay que hacerlo hay que apoyarlo y obviamente quien sea responsable que pague a fin de dar una certeza una certeza de legalidad a la ciudadanía pues está bien porque ahí tendría más va a tener más control en relación a los vehículos que pues desgraciadamente en varias ocasiones son materia de delitos entonces al tenerlo más controlado pues va a ser más fácil ubicar porque se va a saber quiénes son los dueños en donde viven y pues es una manera de controlar más esta situación sí pues va a ser también una forma de controlar este tipo de situaciones que en ocasiones caían hasta en chantajear para otorgar ciertos permisos o eran dar un permiso por una cantidad mínima pero a cambio de otras situaciones entonces aquí es quitarles ese tipo de control que a fin de cuentas ni ellos mismos tenían un padrón bien establecido de quienes usaban esos vehículos aquí debe de ser vehículos que se presten al trabajo del campo que se presten al servicio de familias de escasos recursos no vehículos blindados vehículos de lujo que ve en la calle vehículos que pues son de alta gama pues muy lamentable porque la razón de ser de este programa fue precisamente buscando una alternativa de apoyo y solidaridad a los jóvenes estudiantes o los que se suben al transporte público hice un llamado con mucho respeto para que las personas que manejan estos camiones porque había jóvenes que se acercaron con nosotros que cuando ellos incluso estaban en la parada los transportistas tapan este el mensaje de que uses tu pase y muchos no lo hacen y había una confrontación por así decirlo de los jóvenes con el transportista entonces sí solicitarles a los que conducen los autobuses que respeten esta oportunidad que les está dando el gobierno a los jóvenes estudiantes que ellos hacen un gran esfuerzo la economía está complicada está difícil pero ellos qué bueno que haya jóvenes que están estudiando que se están preparando porque San Luis Potosí eso es lo que necesita jóvenes preparados no hombres que violenten un derecho que les corresponde y que el gobierno les está dando a estos jóvenes seguimos con las mesas de trabajo para la consulta personas con discapacidad el día de hoy pues bueno ya integramos el consejo consultivo para que va a llevar esta consulta personas con discapacidad de igual manera estamos integrando también un grupo operativo técnico con personas con discapacidad representantes de cada una de la discapacidad y es importante pues bueno la participación de cada uno de ellos para poder fortalecer y sobre todo sacar adelante esta consulta que es precisamente para las personas con alguna discapacidad y sobre todo pues bueno el tema de inconstitucionalidad con el tema de la ley de salud mental y pues bueno creo que es por eso que se tomó la determinación de poder llevar dos consultas la primera pues para atender estos dos temas de inconstitucionalidad que tenemos como fecha límite para junio y la segunda pues bueno para seguir tratando los demás temas que tenemos pendientes en el congreso iniciativas y demás que tenemos y seguramente pues en esta primer consulta van a salir más temas el que el estado ha apostado mucho y está haciendo un gran esfuerzo y que nosotros seguimos sintiendo que se requiere el acompañamiento de la federación que es el tema de seguridad pública la vigilancia en las carreteras hace algunos días vimos en el tránsito de la carretera Matehuala una carretera federal de las más importantes del país donde se generó un conflicto con personas que transitaban por esa zona que al final de cuentas resultaron ser migrantes y que el estado desplegó un gran operativo con equipos tácticos técnicos que dio como resultado la recuperación de condición de seguridad de más de 80 personas que de no haber sido oportuna esta intervención pues hubiera generado pudiese haberse generado una gran tragedia y bueno pues seguir insistiendo en que nosotros vemos desde esta soberanía que el poder ejecutivo del estado el gobernador y su equipo tiene la mano extendida y tienen toda la intención de colaborar con la autoridad federal en apoyarlos en la vigilancia de nuestras carreteras y sentimos que falta la firma de un convenio que está por ahí pendiente y sería prácticamente lo que nosotros exhortaríamos desde esta soberanía que venga aún más coordinación entre los tres órdenes de gobierno para poder dar mejores resultados que se mejore y que sea la brevedad porque el pretexto muchas veces es se está haciendo la transición y en la transición estamos hablando de salud de gente que no puede suspender el medicamento que no puede suspender sus consultas porque entrar ahorita en una transición así o sea ojalá confiando en la decisión que se haga y que sea la brevedad se mejore eso es el llamado que cumplan con lo que se está prometiendo y que se aplique verdaderamente a las personas que en realidad se necesitan tuvo que entrar el gobierno del estado al quite porque hubo un punto en que ya era imposible atender a las personas entonces le digo aquí si lo vas a hacer hazlo bien si no no lo hagas claro que no y aparte estamos hablando de muchísimo personal que nada más les va a llegar que ya ahora vas a ser ya no vas a ser trabajador aquí vas a ser federal los trabajadores pueden pueden defenderse pueden ir a los tribunales y por revertir entonces aquí debe de existir mucho también la conciliación vale la pena que los municipios le inviertan y lo insisto lo digo con mucho respeto que le inviertan al tema del turismo vale la pena invertirle al turismo invertirle a la cultura invertirle a obras de infraestructura que hagan que el turista vaya y tener diálogos responsables en los consejos de transporte que el municipio debe de estar siempre fortaleciendo al transportista porque es el que también el que da también la cara con el turista que va a visitar los municipios no nada más en temporada vacacional que lo difundamos a través de las páginas de los ayuntamientos a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación y el turista que va a visitar el municipio pues ya viene con una visión de guía acompañaremos puntualmente la respuesta del exhorto del inciso 2 de este mismo punto de acuerdo dirigido a la comisión estatal de los derechos humanos para que se pronuncie al respecto e inicie si es el caso las respectivas quejas de oficio cuando se susciten casos de violencia a periodistas en razón de género así como para que el mecanismo estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas capacite en la manera a quienes están a cargo de la unidad estatal para atender al gremio de mujeres y hombres periodistas así quisiera invitar a todas mis compañeras y compañeros quienes integramos esta legislatura a votar a favor de este dictamen para que sigamos de forma permanente y efectiva construyendo y respetando un estado de derecho que a la vez fortalezca nuestra gobernabilidad nuestra democracia y el respeto y la defensa de los derechos humanos esto es más de tema federal y son quienes deben de trabajar más investigar yo no estoy defendiendo a nadie pero si insisto se debe ser objetivo en la investigación y dejar que arrojen los resultados de esta investigación que está en curso la corrupción como las escaleras se barran desde arriba y en este tema pues el gobierno federal debe de ponerse a trabajar e investigar y dar resultados tenemos que allegarnos de todas las herramientas que nos van a soportar y nos van a garantizar el éxito de esta consulta lo reitero una vez más el Congreso del Estado estamos poniendo no solamente todo nuestro empeño sino todo nuestro esfuerzo y dedicación porque para nosotros es muy importante atender estos temas y poder dar una respuesta positiva a la ciudadanía te comparto que bueno se han tomado decisiones desde la Junta de Coordinación Política en la adquisición de algún equipo como todo el mundo sabemos que aquí en San Luis Potosí solamente existen dos máquinas Braille hoy ya fue autorizada que también el Congreso del Estado cuente con esta importante herramienta porque es muy necesaria bueno se utilizará para la consulta para las convocatorias pero también para los documentos que de manera oficial se exponen o se presentan en el Congreso bueno es una máquina que a partir de que nos llegue tendrá que ser de uso cotidiano hasta aquí la información llegamos al final de la edición de su noticiero vivencia informativa de este lunes 17 de abril del año 2023 tengan todos ustedes una excelente noche da más visión deportes noticias actualidad familia comunidad samastisión la imagen de nuestra huasteca la imagen de su noticiero no de su noticiero de su noticiero la imagen ¡sacadenda! Gracias.